¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad El desmog, la trabazón, que chivo, San Salvador, ya no hay balas, ya no hay bombas, los bañosos ya montón El calor, ese vapor que no deja respirar, urbanizar ya para que la gente no cabe Ya, pero yo a ti te quiero, por favor no me dejes y libero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad Irme al mar a vacilar, ya ni quiero ir a botar, la verdad estoy harto de tanta paja Vea, se va el agua, sube el bus, también se nos va la luz y nos cobran los montones, se venció el pago en la U Cuidado el que dirán, a la moda ahí está el teléfono, no importa qué barato el celular Los viernes en la zona, miércoles de Cinemark, la selecta el domingo, hoy nos vamos al mundial Pero yo a ti te quiero, por favor, no me dejes el dinero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad Fíjate mi amor, que bonito es Salvador, ya no hay malas, no hay un paseo de policía La verdad es que aquí, como dicen por aquí, estamos bien, vaya bien, todo marcha siempre bien Fíjate mi amor, que bonito es Salvador, ya no hay malas, no hay un paseo de policía La verdad es que aquí, como dicen por aquí, estamos bien, vaya bien, todo marcha siempre bien La verdad es que aquí, como dicen por aquí, estamos bien, vaya bien, todo marcha siempre bien La verdad es que aquí, como dicen por aquí, estamos bien, vaya bien, todo marcha siempre bien